Mi gente, buenos días, aquí andamos haciéndole una cacería de conejo, miren, el primer tiro y gracias a Dios que ya llegando y me salió uno mi gente, miren, el primero, el conejito, está muy bueno, y si lo destripo, aquí andamos mi gente, haciendo cacería de conejitos, gracias a Dios ya, pues ya agarramos el primero mi gente, ahorita en la mañana, miren que chulada de sierra, aquí es donde vamos a venir a cazar venados mi gente, vamos a empezar a dar una caminada, a chequear áreas, un saludo para toda la gente cazadora, toda la raza que ya empezó a cazar en la A, con arco, para todos los que se andan preparando, con rifle, chequeando los puntos, saludazos mi gente, y muchísimas gracias como todo el tiempo por todo ese gran apoyo que me han brindado, aquí iniciamos este videíto de cacería de conejo, vinimos un rato a caminar y pues ya hicimos el primer tiro, gracias a Dios, aquí les enseñamos la escopetita que tenemos ahora, una escopetita 20 Winchester, muy precisa mi escopeta, ahí estamos mi gente, ahorita les sigo grabando más, mi gente, segundo tiro, parece que volvió a tumbar otro, otro conejito, gracias a Dios, miren, déjense lo muestro, aquí está, otro conejo, miren, creo que voy a tratar de voy a tratar de de grabarles tiros, ya agarré dos, creo que para un picadillo, ya salió mi gente, ahora voy a tratar ya de grabar unos tiros para para que miren ustedes, este está más grande, está muy bueno este animalito, y pues, gracias a Dios ya, ya salieron dos, miren mi gente, qué chulado, ahorita amaneciendo, amaneciendo mi gente, mírenlo, y y y y y y y y y Gracias. 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 Es muy buena. Saludos, mi gente. Ya estamos, sigamos. Gracias. Un venado de cuatro, muy bueno, y una venada. Pero salieron y brincaron aquella lomita. Y la verdad, estaba haciendo mis necesidades, pero no pude. No pude, mi gente, grabárselos. Lo alcancé a ver con los gemelos nomás. Pero hay mucho rastro, muchísimo rastro aquí donde ando. Miren. Mucho rastro. Va a estar bueno, mi gente. Aquí ando por un camino, miren. Miren, mi gente. Creo que por eso los saqué de vuelta. Porque estaban, iba por su veredita de ellos. Está muy bonito. Tienen los cuernos muy, muy peludos y muy abiertos, mi gente. Aquí les andamos haciendo un corto videíto, mi gente. De lo que andamos haciendo, mirando la área. Chequeando ya los terrenos, mi gente. Porque los días están volando. Y si no viene uno a mirar más o menos sus áreas. Es difícil venirse a la ciega. A casar. Todavía es difícil, pero. Pues si ponemos un poquito de tiempo que invierta más. Se nos facilita un poquito malas cosas, mi gente. Saludos para todos, mis suscriptores. Muchísimas gracias, mi gente. Por toda la gente que ve mis videos. Que está suscrita, que comenta. Denle like a mis videos, mi gente. Activen la campanita. Y ahí estamos, mi gente. Vamos a empezar más seguido ya a sacarle videllitos. Donde vamos a empezar a chequear áreas. Hoy me tocó venir a los conejos. Gracias a Dios ya agarré dos conejitos, mi gente. Para un picadillo. Ahorita los muestro ahí en el campamento. Los dos juntos. Y saludos y muchísimas gracias. De todo corazón. A toda la gente que mira mis videos. Y que comenta. Aquí estamos, mi gente. De regreso ya al campamento. Ahí están, dos conejitos. Gracias a Dios. Me tocó suerte, miren. Dos conejitos. Ahorita vamos a pelarlos aquí en el arroyo. Miren qué chulada. Es una belleza aquí, mi gente. Saludos para todos. Los que miran mis videos. Gente, por favor, miren nomás. Venemos a acampar. Venemos de cacería. Somos puros cazadores, mi gente. Todos los que hacemos esto, miren. Por favor, mi gente. Mantengamos limpio. Que se mire algo bien. Bonito, mi gente. Aquí andamos. Pero, pues desafortunadamente, mi gente. No pensamos lo mismo todos, miren. Aquí ya no les sirvió la casa de acampar. Aquí la dejaron. Una hielera también. Hay mucha basura, mi gente. La verdad. Pues deberíamos de tener más. Un poquito más de cuidado, miren. Miren nomás. Papeles. Bolsas. Todo, mi gente. Y tan hermosa la sierra. La naturaleza. Es una chulada todo, mi gente. Ahí les encargo que entre todos nos echemos la mano. Ahorita voy a dar una leve juntada yo. Mucha botella de agua, miren. Gator, aguas. Miren. Mucha basura, mi gente. Por favor, mi gente. Echémonos la mano todos. Mantengamos limpio. Y. Saludos para todos y bendiciones. Aquí les dejo este pequeño videllito, mi gente. Hoy conejeando. Me tocó suerte en la mañana. Agarré dos conejitos. Vamos a echar la vuelta ahorita. Papá la sierra para arriba. A ver si miramos algo. Mire, un venado de cuatro. Una venada. Pero no pude grabarlo, la verdad. Saludazos, cordiales y bendiciones. Miren nomás, mi gente. Qué hermosura. Está la sierra. Mucho rastro de venado. Mucho. Mucha agua. Ahora me vine a ponerlear. Y gracias a Dios ya agarré dos conejitos. Ando buscando un área donde desayunar. Bonita, un buen devisadero. Para. Para desayunar. Un buen desayuno. Ahorita me. Creo que tenemos que usar el 4x4. Autónomo. Autónomo. si no traes 4x4 aquí te recomiendo que no te metas en la capa está un poco feo y si te empiezan a trabajar mira que chulada es llevar este jefe una chulada no vamos de nuevo aquí por la carretera no hay ningún animal mi gente hay mucho rastro muchísimo rastro aquí en la D13 mucho rastro de venados pero no hemos podido mirar ningún mono el año pasado aquí anduve y miré un venado chiquito que no le quise tirar era un forky pero tenía un puerto muy chiquito y no pasaba y vine a ver a ver si me lo tomo a ver ya si creció o tal vez otra gente ya le tiró se lo llevó la temporada pasada pero no creo porque yo lo vine a ya casi me encierre aquí andando por esta pinerita no 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 las cosas para para desayunar miren vamos a hacer unos ricos taquitos unos taquitos esta va a ser la mesa miren mi gente aquí vamos a empezar a echar un lonche vamos a preparar la carne esta el de ajo una pimientita miren así nos vamos a comer los ratitos que nos vamos a comer es una chulada aquí la sierra mi gente para que les guste venganse en acá los espero a los que no tú no miren cilantro una coquita ahora cerveza no porque ya estamos a dieta una rica salsa de tomatillo mi gente miren nomas huele bonito a ver si no se me cae por andar de presumido mi gente miren compa chiqueta yo si me vine a los conejos saludos compa chiqueta ojalá ya los venados si nos pueda acompañar viejón ahí estamos vamos a echar una botanita es lo más bonito aquí de la de la sierra de la naturaleza una buena botana mi gente es lo que agarre yo de mesa ahí están las cachuchas miren mi gente pónganse al pendiente ahora que entra a la cacería voy a traer unas cachuchas para regalarle no a toda la gente al que comente que miró este video aquí en la mesa de la piedra le voy a regalar una cachucha ahí para que estén al pendiente mi gente saludos para todos mis suscriptores cuídense mucho bendiciones y ahí estamos al millón aquí cocinando miren ahorita le grabamos otro poquito ya que ya que estamos echando la botanita o ya que está echando la botana porque viene solo ahora si mi gente se llegó la hora de echar un taco miren nomas esto es lo más chingón de todo una de harina miren una de harina aquí la madre está caliente aquí le vamos a echar carne le vamos a echar repollo vamos a echar un quipo taco y tomatito mi gente con cilantro que no falte que le den el sabor una rita salsa miren nomas miren nomas mi raza para que estés comiendo y viendo este video aprovecho saludos viejones cazadores de aventuras un gran saludo para compa iván y su hermano jimmy unos cazadores de aquí de california también tienen muy buen contenido viejos hacen muy buenos videos cada cacería que salen logran su objetivo sus puerquitos sus conejos sus venaditos todos han agarrado compa felicidades y sigan echando para adelante los videos viejos saludos cordiales para el grupo cazadores cervantes también muy buenos videos mi raza gracias por compartirle a la raza porque nos gusta la cacería venir a a comer al monte mi gente está pasando bien un gato está un poco caliente el clima pero está agradable ahorita me voy a bajar para abajo si miran está un río muy bonito vamos a tener que echar una valladita saludos para todo mi grupo 701 que no se que le está pasando ya no quieren salir para ahí estamos esto es lo que le gusta que le van haciendo un saludo un saludo para todos los cazadores todos los cazadores todos los youtuberos que nos comparten videos saludos para toda esa raza y buena suerte y buena suerte y buena suerte en esta temporada que ya mero llega a rifle mi gente buena suerte y con mucho cuidado mucha precaución para todo saludos mi gente y gracias por todo ese apoyo bendiciones a todos gracias 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 gracias